Ensalada de toronja y queso feta, contraste de sabores, totalmente divertida en boca, les va a encantar con una vinagreta de toronja. Vamos a comenzar con esta ensalada llena de colores y texturas. El queso feta cortado en cubos pequeños va directamente a un tazón. Igualmente las lechugas, mix de lechugas, ya con la mano vamos troceando, así evitamos que se oxide rápidamente. Cortamos esos chabacanos secos, pueden ser orejones también, que van directamente hacia el tazón. Aceitunas negras es la parte, digamos, amarga, un poquito más intensa de sabores. Y esta gran proteína vegetal, garbanzos, rendidores, pues con obviamente muchos beneficios para la salud, van para adentro. Igualmente la cebolla morada, que nos va a dar ese tono picante. Y las toronjas aquí en supremas, así como observamos, cortábamos los polos, la cáscara y sacamos esos gajos limpios totalmente. Vinagreta, vinagre de manzana, pimentón, orégano, el jugo de la toronja, un poquito de azúcar y el aceite de oliva a punto de listón. Y nada más un toque de sal y pimienta y se acabó. Realmente tenemos una ensalada bastante atractiva en sabor, muy especial y totalmente diferente a lo que vemos en el mercado. Ahora sí, bendito provecho de té, va para adentro.